Mi nombre es Nelson González, yo he venido a visitar al abogado Rafael Gómez por la razón de que me ha ayudado varias veces ya en mi tercer caso aquí con él y los recomiendo porque sí ayuda y sabe mucho de lo que es su trabajo, no tengan pena y nada que él sí ayuda bastante, ok? Se los recomiendo, de corazón.